En entrevista para Cápsulas Informativas, Norma Sillo Escalante Reynoso, Delegada Federal de Relaciones Exteriores en Hidalgo, habló acerca de las funciones que realiza esta Secretaría. Bueno, la delegación tiene el principal objetivo de la expedición de los pasaportes, que es un documento de identidad y además nos da seguridad nacional. Tenemos otras áreas que cubrimos como el área de protección a mexicanos en el exterior, tenemos el área educativo cultural, tenemos las oficinas de enlace y el área jurídica, que se encarga de la expedición de cartas de naturalización, de exhortos y esos principalmente. En el área de pasaportes, pues cubrimos lo de la expedición de pasaportes. En el área de protección a mexicanos en el exterior, pues tenemos todo el apoyo que se le da a nuestros con nacionales, que se encuentran en algún otro estado. Por ejemplo, hay presos que se encuentran recluidos en alguna prisión del extranjero y nosotros nos ponemos en contacto con sus familiares para que sigan teniendo comunicación. ¡Gracias!